Soy Anya, soy de Preston y soy profesora de ballet a medio tiempo. Soy muy espontánea, hago las cosas así. Trabajé en Portugal en un campamento de verano de niñera, o sea, cuidando niños. En mi última noche decidí salir para celebrar la temporada y obviamente hice... algo que jamás podría quitarme de encima. Solo recuerdo que estaba en un bar de Portugal y ordené un zombi del que solo puedes beber cuatro. Creo que bebí más de cuatro. Y eso explica mucho. Cuando desperté al otro día, las costillas me picaban y pensé, ¿qué está pasando? Entonces me miré al espejo y tenía un tatuaje. Lo peor de todo fue que un tipo se hizo el mismo tatuaje que yo. No recuerdo nada, no sé quién era o de dónde era. Me siento pésimo por eso. Me emborraché a tal extremo que no recuerdo nada. Es muy vergonzoso. Vamos, solo tenemos que verlo. El fracaso es un hematoma, no un tatuaje. Este tatuaje no tiene sentido. Yo te hice un diseño geométrico. Podemos poner esta línea superior de la imagen sobre tu escritura. Y me gustaría hacer un sombreado desde allí que cubriría por completo el tatuaje original. Es algo que nunca imaginé, pero ahora que lo veo, está buenísimo. Elijo este porque apenas vi el diseño lo encontré increíble. Me tatuaré la polilla. Buena opción. Sí, me gusta esa forma. Es muy diferente. Me divertiría mucho haciendo este tatuaje. Estoy cubriendo un tatuaje que Anya se hizo borracha en un viaje con un desconocido. Muy bien, me quedan dos líneas y termino. Sí, qué bien. Anya vino al estudio esta mañana con un escrito que no recuerda haberse tatuado. porque estaba borracha cuando lo hizo. Pero cubriremos ese tatuaje con una polilla geométrica el día de hoy. Muy bien, está listo. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada. Realmente fue un placer trabajar con ella y espero que le guste. ¿Fue un gran cambio? Ese es increíble. No puede ser. Vaya. Nunca pensé que se vería así. Qué bueno que te gustó. Valió la pena. Muchas gracias. De nada. Acabas de salvarme. Ella hizo lo que le pedí, pero de una forma muy diferente. Es realmente perfecto. Gracias. Gracias por ver el video.